El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, y otros exfuncionarios municipales por fraude al fisco. La exalcaldesa será formalizada el próximo martes y de esto ya nos amplía la información. Antonia Gajardo, ¿cómo estás Antonia? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Sole, hola Pato. Sí, una información que llega días antes de que Cati Barriga junto a otros seis funcionarios que durante la gestión de 2016-2021 y al Ministerio Público los va a formalizar por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación del instrumento público cometidos entonces, como les comentaba, entre 2016 y 2021. El Consejo de Defensa del Estado se querelló entonces contra la exalcaldesa y contra quienes resulten responsables por este presunto fraude al fisco por 30 mil millones de pesos durante su gestión municipal. La acción interpuesta por el CDE ante el noveno juzgado de garantía de Santiago está dirigida contra la excedil y también contra Ana María Cortés, Luis Japás, Andrea Díaz, Bastián Baez, María Palma y Andrea Monsalve. Esta querella, eso sí, no resulta vinculante a la formalización que se dará este 16 de enero, fijada para las 9.30 de la mañana, pero sin duda que según algunos concejales que actualmente trabajan en la municipalidad de Maipú, sí resulta como un nuevo antecedente para esta investigación y significa algo, o sea, que el Estado ya se está moviendo en torno a esta investigación que ya lleva varios años y que por fin ya el martes tendrá nuevas luces. Desde el Consejo de Defensa del Estado indicaron que conforme a los antecedentes recabados por la investigación penal, a la fecha el perjuicio provocado al patrimonio municipal entonces superaría los 30 mil millones de pesos. Así que ahora podemos pasar a escuchar las declaraciones, la respuesta también de algunos concejales en este caso del concejal Vladimir Muñoz, que se refirió también a qué significa esta querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la excedil y a otros seis funcionarios. Escuchemos. El que viene creemos nosotros a respaldar una investigación contundente que se ha realizado durante los dos últimos años por parte de la Fiscalía a propósito de las denuncias que hemos presentado tanto la municipalidad como los concejales en ejercicio. En la formalización del próximo martes 16 esperamos que las medidas cautelares sean ejemplificadoras, no volver a repetir el caso de Karen Rojo y poner en acento las aristas de estas querellas presentadas tanto por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, abultar un presupuesto de manera artificiosa y la malversación de fondos de la educación pública. Creemos que estas son aristas importantes que el Ministerio Público tiene que dilucidar. Se suma entonces a las respuestas que tienen los concejales en torno a esta nueva querella que interpuso el Consejo de Defensa del Estado en esta investigación que tiene también diferentes flancos. Esto nace de un informe de la Contraloría General de la República y que dice que en primer lugar eran 20.000 millones de pesos los presuntamente defraudados por esta gestión municipal. Sin embargo, luego tras otro informe se determinó y quedó en 31.000 millones de pesos los presuntamente defraudados. Esto se suma también a una nueva querella que interpone también la municipalidad por parte de la gestión actual. Una querella entonces de Tomás Vodanovic, el actual alcalde de la comuna, donde se habla también de 95 millones de pesos, 85 millones de pesos por otro lado, que se dieron en algunos bonos, bonos años dorados, pero es otra querella aparte con diferentes montos. Pero lo que se está investigando entonces es esta querella que ahora también se suma a los nuevos antecedentes que presenta el Consejo de Defensa del Estado. Entonces todos estos montos van a ser parte de la investigación y parte también de la formalización que se va a dar el martes 16 de enero a las 9.30 de la mañana en el noveno juzgado de garantía contra la exedil Katy Barriga y otros seis funcionarios que durante 2016 y 2021, según las querellas, entonces estarían involucrados en este fraude al fisco. Así que nos vamos a mantener atentos, Sole y Pato, a los nuevos antecedentes y a la actualización de este caso. Sí, y con todas las miradas que van a estar puestas sobre la exalcaldesa el próximo 16 de enero, donde, bueno, ahí va a tener que dar explicaciones por las distintas aristas que rodean este caso. Muchas gracias, Antonia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y les constamos ahora que la justicia sentenció a 17 años de cárcel a la familia de falsos médicos cirujanos que operaron a Leslie Vergara, joven que falleció tras una intervención quirúrgica en una clínica estética clandestina de la comuna de Las Condes. Se trata de una madre y sus dos hijos, quienes durante el juicio aseguraron aprender medicina con libros en inglés y ser doctores autodidactas. Marisol miraba a la sala, esperaba que ingresara a los tres condenados por el homicidio de su hija Leslie Vergara, joven que falleció luego de una intervención estética en una clínica clandestina de Las Condes. Esta sería la última audiencia, la lectura de sentencia de Teresa Díaz y sus dos hijos, Mónica y Jorge Flores. La familia de falsos cirujanos. Fiscalía solicitó 18 años de cárcel. Se condenan a las acusadas Teresa Elena Díaz-Stevens y Mónica Teresa Flores Díaz, ya individualizadas a la pena única de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, como autoras de los siguientes delitos consumados. Homicidio simple cometido en la persona de Leslie Scarlett Vergara Pavés, perpetrado el 1 de febrero de 2022 en la comuna de Las Condes. 17 años de cárcel fue la sentencia impuesta para Teresa Díaz y su hija Mónica. En el juicio en su contra se comprobó su participación directa en la intervención quirúrgica de Leslie. El Ministerio Público demostró que hubo dolo eventual, es decir, que ellos sabían que operarnos siendo cirujanos podía tener consecuencias fatales, lo que terminó de dar los elementos para constituir la figura de homicidio. La familia de falsos médicos no se presentó a escuchar la sentencia. Su abogado compareció de forma telemática. Igual yo feliz porque se hizo justicia, a lo mejor no es lo que yo pensaba porque yo por mí ya no salieran para que no sigan haciendo más daño. Hubiera preferido que hubieran tenido unos 20 años, cosa que no tuvieran beneficio ni nada, pero bueno, así es la justicia y al menos van a estar encerradas sin poder hacer daño. Además del homicidio simple, fueron condenados por el ejercicio ilegal de la profesión. Compraron títulos falsos para engañar a sus víctimas. Ellos mismos lo reconocieron en el juicio. Esta es parte de la declaración en el estrado de Teresa Díaz. La única posibilidad que tenía era hacerlo con certificado falso porque no tenía títulos legales. Me gustaba tanto la medicina estética y hermosear las caras. Nunca cobré grandes cantidades tampoco. Este video fue grabado por una de las denunciantes de la familia de falsos cirujanos. Luego de conocerse el caso de Leslie, otras 46 mujeres acusaron a Teresa, Mónica y Jorge de inyectarle silicona industrial. La mayoría de ellas tiene marcas imborrables de las lesiones. Esta persona supuestamente me puso ácido hialurónico, el cual resulta que yo casi me morí, estuve en la UCI y era silicona industrial. Yo estudié todo eso pero de forma autodidacta. Compraba libros de medicina en el Hospital del Salvador. Algunos venían en inglés. Nunca fui a la universidad. Durante todo el juicio, Teresa Díaz se refirió a sí misma como personal médico. Indicó que solo cobraba 10 mil pesos por cada inyección de silicona que administraba. El Ministerio Público logró evidenciar que madre e hijos funcionaban como una sociedad médica falsa. Las mujeres eran las encargadas de las intervenciones y Jorge de conseguir el material médico. Esta fue parte de su declaración en el tribunal. ¿Rol tuvo usted ese día? De prestar ayuda inmediata. Desde el momento que me avisan que tenía un problema, prestar ayuda inmediata y llevar a Leslie directamente hacia la clínica. Jorge Flores, en tanto, fue absuelto del delito de homicidio. Sin embargo, por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, si fue sentenciado a 818 días de cárcel efectiva. Es decir, no podrá solicitar una pena sustitutiva. Por lo tanto, seguirá en prisión. Sentencia que, según el Ministerio Público, marca un precedente en este tipo de casos. Las personas que ejercen la profesión de médico cirujano en forma ilegal y además realizan este tipo de conductas como inyectar una sustancia que silicona en el cuerpo de personas, están realmente jugando con la vida de las mismas y con la salud de las mismas. Y particularmente en este caso creemos que este es una potente señal para todos aquellos que están realizando este tipo de actividades de que efectivamente pueden exponerse a penas de cárcel elevadas. Leslie Vergara falleció el primero de febrero de 2022. A casi dos años de su muerte, la justicia ya entregó una sentencia. A pesar del dolor de la pérdida, su familia dice estar en paz. Nadie me va a devolver a mi hija. Tengo pena igual, pero nadie me va a devolver a mi hija, aunque ella esté mil años presa. Pero también se hizo justicia en parte por las otras víctimas. Testimonios de decenas de víctimas que fueron clave para demostrar cómo operaba esta familia de falsos cirujanos. Así concluye este caso. Teresa y Mónica, madre e hija, deberán cumplir 17 años de prisión y Jorge, 800 días privado de libertad.